¡Hola gente! En el día de hoy vamos a hacer lo que es la épica chichigua luminosa Y para ello tenemos pendones, fundas, una épica pelota de colores Pero aún nos falta algo, ¿qué es? A ver, creo que sé dónde está eso A ver, a ver, a ver, ¿dónde hizo? ¿Eh? A la boca, ¿no? Aca Aquí está, el épico hilo, aquí tenemos el épico hilo gente Que sin hilo, sin hilo no tenemos chichigua wey, ok Así que pongamos esto aquí y continuemos con el vídeo Bueno gente, vamos a hacer este vídeo como lo habíamos dicho Vamos a hacer la chichigua luminosa Y como dijo Sobor, muy buen vídeo esperando la chichigua luminosa Así que, bien, aquí tenemos dos pendones Que tienen más tiempo que el último vídeo que subimos O sea, que son viejos los pendones Así que, están en perfectas condiciones Los vamos a usar para hacer la chichigua luminosa Bien, nuestra chichigua nocturna va a ser de, va a ser de pendones y de un solo color Así que vamos a ver de qué tamaño la vamos a hacer No la vamos a hacer muy grande Voy a hacerla como de este tamaño Por aquí A ver, no he medido el pendón Pero siento que si lo parto ahí puede que caigan a nivel de los dos Ahí, casi, 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 casi ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Esto es lo que sacamos de estas pelotitas Como pueden ver, ahí dentro hay como un sprint Que cuando choca, pues entonces activa las luces Lo que me he dado cuenta es que las luces se activan por un tiempo Se van a apagar ahora en 5, 4, 3, 2, 1 Ya se apagan las luces Es el tiempo que tiene Así que, cuando la vayamos a desarmar Para ponérsela la chichirigua Creo que vamos a tener que presionarla, romperla Vamos a romperla, vamos a romperla A ver, vamos a romperla Ahí está, se ha roto ya Y esto es lo que le vamos a sacar Esto es lo que le vamos a poner a nuestra chichirigua nocturna Como pueden ver Tiene un sistema No sé si se mira bien Pero ahí hay un sistema donde se ve que tiene como un sprint Si se presiona ese sprint Creo que se enciende en la luz A ver, si ven Si se presiona ese sprint Enciende en la luz Es un sprint muy común y corriente Creo que si se mantiene moviéndose Entonces va siempre a estar prendida Ok, vamos a dejarle ese mismo sistema Para poder volar la chichirigua Así cuando ya tenga el aire La brisa le va a dar Yo creo que va a mover eso Ven que todavía no se ha apagado Pero Si yo agarro esto así Ya lo moví sin querer Pero si O sea, usted lo entiende Esto es lo que le vamos a poner a la épica chichirigua Así que ahora vamos a crear lo que es Nuestra chichirigua nocturna Aquí está Son dos Bueno gente Y ya aquí tenemos La chichirigua hecha Esta es la chichirigua luminosa A esta pequeñita le vamos a poner Las luces Estas son las luces Que le vamos a poner Creo que se va a ver súper chévere Porque la chichirigua es roja Entonces cuando haga como Cuando haga como el reflector encima Aquí como que se va a ver bien Eso digo yo Así que si la ponemos por aquí Si la ponemos por aquí Se la vamos para acá Pero si la ponemos por aquí Ya queda bien Ahora Ahora como la vamos a poner ¿Cómo la vamos a poner? Esa es la pregunta del millón La vamos a poner Con tapew ¿Qué pasa güey? Para esto vamos a utilizar Tapew Vamos a utilizarlo de una manera Muy Poco común Vamos a ponerlo así Como si fueran dos tetillas Como si fueran dos tetillas Creo que ahí está bien Cuando ya estoy cogiendo brisa O sea O sea Espero que este alambrito se mueva Bien Bien Esta ya es hora del vuelo Y como por mi barrio A cada hora Siempre hay una música Este A ver Que hora es Son las 7.57 de la noche Vamos a volar Lo que es nuestra chichihuahua Nocturna Miren que bonito está Y vamos a volarla A ver que tal Yo estaba aquí haciendo Como un simulacro Ahí en el habano O algo así Para ver si la brisa Vamos Miren que épico Miren que Ya estoy desesperado Por verla en el aire Así que Ay mira ¡Primi! ¡Wow! ¡Primi, mira! ¡Primi, vente! Bueno mi gente Así se ve esto de noche Con un musicón A cada rato Estamos aquí arriba Está de noche Ya Vamos a volar Lo que es la chichihuahua Nocturna Solamente se ven dos puntitos En la noche Creo que es Francis Tranquilo Aquí tenemos a Francis Que es el que nos va a ayudar A volarla Bueno mi gente Estamos cogiendo pilas de lucho Para volar esta chichihuahua Porque no hay mucha brisa Y porque está de noche Y el hilo se agarra En muchos lugares Y además el hilo es negro Pero vamos a ver si la volamos Por lo menos antes de que Se acabe el video Exactamente Exacto Así que vamos a volarla ¡Vamos! 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 Bueno gente Ahí tenemos La chichihuahua nocturna Mi gente Miren que bacano se ve eso Se ve como dos focos En el aire Bueno mi gente Ahí tenemos esta chichihuahua nocturna Yo la tengo un poco cerca Porque yo creo que si la pongo muy lejos No se va a ver Pero ahí la tenemos Francis está grabando por allá abajo Yo estoy grabando aquí arriba Me dio muchísima brega Ahora la duele subirme Al tercer piso De un departamento Ah mi gente Le doy muchas gracias A todos los que están apoyando No olviden siempre comentar Activen la campanita de notificaciones Por ahí está la tosturna Activen la campanita de notificaciones Mi gente Estoy pensando en dejar el amanecer Pero no está haciendo mucha brisa Ema le voy a soltar un poco de hilo Para que los que vivan cerca Pues la vean Pero se ve súper chévere Y más cuando se prenden las dos luces Ahí hay que se va Ahí hay Ahí Que se prenden las dos Miren que bacano Miren que bacano Miren que bacano Mira ahí se apagó una Le voy a dar para que prendan las dos Ahí prendieron las dos Miren que bacano Mi gente Ustedes saben no olviden suscribirse Comentar Compartir con sus amigos Darle like Compartir Comentar Y hagan todo eso gente Así que Activen la campanita Y nos vemos en un próximo video Recuerden el próximo video Va a ser Haciendo chichigua con palitos de Palitos de Chorizo Chorizo Volar chichigua siempre es chido Así que Allá arriba está mi gente Ahí donde que está Que se me fue Uy se me fue Ahí ya está Ahí está nuestro dron volando Ya ustedes saben Y ya está nuestro dron volando Y ya está nuestro dron volando Y ya está nuestro dron volando